A lo largo de este segundo módulo, abarcaremos de manera general la normativa nacional vigente que debemos aplicar en nuestras labores diarias para la administración de los archivos institucionales. Por una mejor comprensión, el contenido de este módulo se presenta de acuerdo a la jerarquía del marco jurídico determinado en la Constitución de la República en su artículo 425. Al finalizar este módulo, el estudiante podrá conocer sobre sus responsabilidades respecto al manejo y acceso de la información de los documentos de archivos públicos y reservados, así como parámetros generales para determinar plazos de conservación. Es importante mencionar que cada entidad deberá indagar sobre la normativa interna y externa que regule sus procesos. El contenido de este módulo constituye únicamente una referencia. Adicionalmente, enunciaremos el marco normativo internacional, mismo que junto con la normativa existente a nivel nacional, permite a las áreas destinadas para archivos y sus documentos tener un enfoque universal en cuanto a su orientación, definición y aplicación.